Bueno, bueno chavales, ¿cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo. El día de hoy os traigo este juego que se llama The Rinding of Isaac Afterworld Plus. Aquí ya tengo una partida comenzada para testear un poquito, sin embargo, vamos a empezar desde cero. Vamos a escoger un personaje aleatorio. Y yo os seguiré contando de qué trata este juego, ¿vale? En este caso nos ha tocado Eden. Oye, está bastante rico el personaje, porque es muy aleatorio. En este caso nos ha dado vuelo directamente, lo cual se agradece. Sin embargo, como sí está chetado eso de volar, tío, desde el inicio, pues nos ha reducido muchísimo la velocidad de disparo. Sin embargo, el daño es destacable para iniciar, es superior a lo normal. Y en términos de vida, la verdad es que vamos bastante bien. Sale un personaje bastante interesante. Bueno, este juego está bastante guay. O sea, ya tiene mucho tiempo de que salió en realidad, ¿sabes? Pero, venga, que es un juego que ha ido recibiendo muchas actualizaciones, ¿sabes? Muchos DLC. Y se ha ido vuelto cada vez un juego mucho más guay. Oye, ¿qué hace esto? Ya, en serio, ¿qué hace? O sea, si se dieron cuenta, ya tengo el juego pasado a lo máximo. O sea, ya lo pasé todo. Es un juego bastante largo, ¿eh? O sea, que pasarlo sí se lleva bastante tiempo. Pero aún así, no me acuerdo de qué hacen todos los ítems, porque ya tenía bastante tiempo que no lo jugaba, ¿eh? Venga ya, tío. Venga ya, muéranse. Es que tengo... Esta velocidad de disparo que tengo, tío, es malísima, tío. ¿Qué hacía esto, tío? Oh. No me acuerdo qué hacía. O sea, sí recordaba que me daba el cofre este, pero no lo recuerdo qué hacía, tío. Creo que cada cierto tiempo me va dando algún pick-up, algo así. No sé, pero bueno, ya. Ah, me va dando trinkets. Bueno. Este de aquí no me acuerdo qué hace, ¿eh? De los trinkets, eso sí, aunque me pasé todo lo que hubo, nunca me... Nunca llegué a aprender qué hacía cada uno de ellos. Me gustaría hacer una llave. Pero de los ítems, yo creo que sí, ¿eh? Pero sin embargo, ya ahorita ya se pone claro. Mira, este bicho de aquí, este de aquí, me puede dejar una llave. Venga ya, tío. No me la dejo. Me encaches en la mano. Uh, esto era lo que buscaba. Ay, tío, ¿es en serio? Justo me da un cofre con llave, tío. Ah, este me va a dar una bomba sitio, fijo. Sí, este que yo recuerdo, creo que sí, siempre te dejaba una bomba, ¿eh? Lo cual está guay. Mira, hay otra bomba más. Bastante rico. ¿Esto qué hacía? Uh, te dupe. Ya, ya me quedas. Sí, ya recordé, ya recordé qué hacía. Es interesante, sí. Es interesante. Este bicho me va a dejar un corazón azul cuando muera. Es que por ahí está rico. Eh, oh, tengo una bomba. Ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí pilles, chaval. Toma, chaval. Qué buen. Qué bien. ¿Qué le he metido ahí? He pillado todo calculado. Eh, y pues eso, tío. Básicamente yo ya... Ya me pasó el juego, ya tenía mucho tiempo con el juego. Y pues nada, o sea, dije, nada, vamos a traerlo al canal a ver qué tal. Está bastante rico, o sea, a mí me encanta este nuevo y espero que a ustedes también les guste. Ok, ya nos hemos hecho un caballito que se lo queda en la cabeza. Y me gusta mucho porque se puede hacer muchas sinergias con los ítems que hay. Y es un juego que se parece mucho a Minecraft en el respecto de que es infinito, básicamente. Eh, esto porque después de cada partida de la Arran, pues al ingresar otra nueva, se genera totalmente una nueva, ¿sabes? Es totalmente distinto a lo que te encontraste a la Arran anterior. Mmm, ya me voy a ir porque, o sea, no se va a tardar mucho el video. Es que estas partidas en serio pueden llegar a ser súper tardadas. Si quieres romper el juego te puedes tardar hasta, no sé, unas dos, tres horas jugando. Pero eso ya es cuando quieres romper el juego, ¿eh? O sea, generalmente una partida puede ser desde los 20 minutos hasta una hora, sin problema. Todo va dependiendo de qué te vas encontrando, ¿sabes? Si te vuelves chetado muy rápido, pues muy rápido vas a acabar la cantidad. Pero a veces sí es muy difícil que te vayas chetando, ¿eh? O sea, que te vaya aumentando la fuerza y la velocidad de disparo. Eh, pero bueno, esperemos que en esta ocasión nos encontremos y tengamos todo poderosos que nos agilicen mucho la partida. De momento aquí estos tíos de ahí abajo se han suicidado, lo cual sí, está bien, la verdad está bien. Pero aún así nos spawnean estos mirrors que son algo cabritillos. Bueno, estas moscas. Eh, o mosquitos, no sé cómo se llamen. Estas son moscas. Mmm. Ya son más fáciles. Esa píldora me ha aumentado el tamaño, lo cual no es algo que sea muy... Muy deseado que digamos. Ay, tío. No me hagan esto. Esta sala con esta velocidad de disparo que tengo va a ser súper complicada, tío. O sea, no complicada, sino que súper tardada. Y encima hay muchos campeones. Y encima esos campeones son campeones de vida, tío. O sea, de esos que tienen el doble de vida, tío. Ay, nos llevaremos un buen tiempo aquí en esta sala, ¿eh? Pero bueno, no importa. Se va a dar el reto. Toma, 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 chaval. Aquí de estas caquitas podemos sacar cosas muy ricas, o sea, ya sé que suena raro eso y feo, pero sí. Podemos sacar cosas muy buenas acá. Aquí, por ejemplo, ya nos hemos encontrado con este pavo, tío, de acá. Y nada, o sea, te puedes encontrar monedas, te puedes... Mira, aquí otra moneda. Te puedes encontrar corazones, corazones azules. Y así, ¿no? Pero mira, ya podemos hacerlo con esto. Uf, justo, justo. Porque tengo muy poca velocidad de disparo, tío. Eso, si sabes, es como una enfada, tío. Porque, o sea, disparamos súper lento, tío. Y claro, al disparar tan lento, pues nos tardamos mucho tiempo en acabar con nuestros enemigos. Vamos a ver, vamos a ver con acá. Pilla, 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 pilla. Muy bien. Las hogueras también nos pueden dejar cosas. Eh, sí, me gusta este trinqueador. Está bien, está bien. Sí, 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 sí. Por qué no, por qué no, por qué no. Aquí rápido hace esto, tío. Y con esto hacemos esto. Uf, 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 uf. Oye, está guay este ítem activo, eh. No sé si siempre te duplica... Te aumenta uno más de mi tú que quiera. Bueno, que está ahí disponible. O si solo es de vez en cuando, eh. Pero de momento ha sucedido en todas las veces que lo he usado. Y, pues claro, nos beneficia muchísimo esos corazones. Mira, aquí está haciendo efecto el trinque. Lo que hace es que como que me desaparece. Y los esmirros, o bueno, los bichos quedan... Quedan estuneados, ¿sabes? Pues eso. Una masilla. Uf. Oye, no hemos encontrado una llave, ¿verdad? Me caches en la mano. Me caches en la mano, me caches en la mano. Necesito una llave sí o sí. Para poder conseguir el ítem de la sala del tesoro. La sala del tesoro es donde encontramos generalmente los internos más posidosos. Los que nos van a... Los que nos pueden cambiar la partida. Pero claro, para acceder a ellas hay que conseguir una llave. Que de momento no tenemos coluna. Tampoco tenemos bombas. Oye, ¿este piso es doble o qué? No, no es doble, pero está súper largo. Tú explota y dame tu bomba. Gracias. Uf. Me dio doble bomba, tío. Bastante rico, la verdad. Inmediatamente vamos a ir a por ellas, tío. Toma, 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 toma. Mira aquí. Uy, nos dan un ítem gratis. Oye, esto es súper raro que pase, ¿eh? Y como volamos, nos lo van a dar totalmente gratis, tío. No es un ítem así que nos vaya a cambiar la partida. Pero está guay. Nos da cinco bombas y aparte las bombas cuando explotan van a generar minibombas. Y eso está bastante rico, sí. Voy a venir. Ay, venga, esto era lo que no quería hacer y justo lo hice, tío. Es que no me di cuenta, tío. No, se me olvidó. Ah, tío, que no, que el volar no te libra de las hogueras. Pero eso, voy a venir por acá. Y voy a duplicar esto. Tío, creo que sí es siempre, ¿eh? Sí es siempre. Entonces está súper chetado este cubo, tío. Este dado, tío. Voy a venir también primero acá, yo creo. Por si hay un ítem que me... Uy. Uf. Uf, uf, uf. Lo quiero. Lo quiero. Uy, aparte nos hemos encontrado con la sala secreta, tío. Qué guay. Ay, tío, en serio, tío. Me cachas en la mar, tío. No de momento, no de momento, pero... Pero sí, vamos... Hay cosas muy interesantes, ¿eh? Como yo... Ay, este es muy bueno, tío. Muy bueno. Como yo les venía diciendo, tío. Este juego es de mucha estrategia, ¿eh? O sea, en serio. Tienes que plantearte bien qué puedes obtener, cómo obtenerlo, de qué manera. Ay, no, yo no quería hacer eso. No quería hacer eso, pero bueno, ya está. No pasa gran cosa. Esto sí lo quiero. Esto sí lo quiero, gracias. Y pues eso. Necesito cinco monedas más, tío. Que podría aquí ponerme a exprimir el partido de todas las... Oye, viendo lo que hace este dado, yo creo que sí me voy a llevar esto, ¿eh? Me podría poner aquí a explotar todos los usos que me podrían dar las hogueras para conseguir el dinerito. Pero me tardaré mucho con esta velocidad de disparo, ¿sabes? Así que mejor de momento no. Ah, esto no lo pillé. Yo pensé que sí lo hubiera pillado, tío. Mira, aquí puede salir el dinerito. Mira, ¿ves? Ahí están las bombas que yo decía. Ah, y el hito en ese que cogí el azul que parece una mosca ahí con un corazón arriba. Hace que... Están generando mosquitas, ¿sabes? Cada que disparemos. Y esas mosquitas son bastante poderosas, ¿eh? Aunque, bueno, eso depende mucho de la frecuencia o, bueno, de la velocidad de disparo que tengas, ¿sabes? Y pues, claro, ahorita como disparamos súper lento, pues se nos van a generar muy pocas moscas. Tío, ya en serio. Tú dame algún aumento de... Tal vez no de daño, pero ahorita yo creo que sí lo que más quisiera es un aumento de la velocidad del disparo, ¿eh? Sin embargo, si me das un aumento de daño, también estaría bastante feliz. Oye, este piso se alargó mucho, que yo creo que el primero nos lo terminamos en tres minutos. Y este ha sido en... Como en seis, tío. Siete. Pero bueno, ya. Oh, aquí vamos a poder conseguir lo que yo quería, tío. El dinerito que me hacía falta... Aunque ahorita que no te he dado cuenta... Ya, está bien, está bien. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Mira, aquí salió el salto del satán, tío. Guppi y aire... Sí, ¿por qué no? Oh, no. Sí, 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 sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, ahorita de vida vamos muy bien de vida, ¿eh? Lo que no tenemos de daño y de velocidad de disparo lo tenemos de vida, tío. Ay, tío, soy tonto. Soy tonto, tío. Bueno, o sea, no me afectó tanto, pero sí, 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 soy algo tonto, tío. Pero bueno, ya, sigamos. El caso es que ya me alcanza para el ítem que os había dicho hace rato, tío, de... Oye, oye, tengo una pregunta yo. ¿Puedo duplicar pilas? Porque si fuese así... Esto estaría rotísimo, ¿eh? Se podrán hacer... Se podría romper el juego muy fácil. De momento voy a pillar esto que es muy bueno. Esto lo que hace es que te da... Te dan dos opciones de ítems en la sala del boss. Venga ya, no pasa nada. Y claro, o sea, te dan a escoger, ¿sabes? Y pues ya tú escoges lo que demás te convenga. Aún así, de vez en cuando, pues, sí sale pura caquita, ¿sabes? Aunque te dan a escoger. Pero generalmente significa algo bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, ya. Vamos a ir de esto. Me gusta más tener vida especial, o sea, vida azul o negra. A tener vida roja, ¿eh? Así que iré. Iré de esta forma. Oye, una sala especial aquí, ¿eh? Sin embargo, no tengo... No tengo llavecitas. Y se me olvidó que tengo muy poca velocidad de disparo. Tío, en serio, nos hace falta urgentemente velocidad de disparo, ¿eh? Pero urgente, tío. O sea, llevamos ítems buenos. Sí, bastante buenos. Pero no se pueden aprovechar, tío. No se pueden aprovechar porque... Justamente por nuestra velocidad de disparo actual. No preguntéis cómo hice eso porque no tengo ni idea, tío. O sea, cómo me han golpeado con este golpe tan fácil. Pero con el otro no. Pero bueno, ha salido guay, ¿eh? Ha salido guay. Mira, no me voy a poner celoso porque... Es súper tardado, ¿eh? Mira, aquí lo bueno es que me puedo poner acá. Y ya está, tío. No. Uf. Que había dejado el control, tío, el mando ahí al lado. Y claro, tío. Pero si no me... No me imaginaba que fuese a pasar eso. Es que ya, como os digo, o sea, ese campeón, sí, ahorita ya recordando siempre va a ser eso. Pero eso me he olvidado, ¿sabes? Oye, estoy súper cabezón, ¿eh? Cabezón, cabezón. Toma, 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 toma. Tenemos la carta del tonto con la que, bueno, ahorita actualmente no creo que se pueda aprovechar muy bien. Creo que ahí en el inicio... No, no, no. No se puede aprovechar de todo bien. Venga ya. ¿Por qué me tocan salas con enemigos, tío? Que tienen o mucha vida o la capacidad de spawnear es muy raro. Si ven que tengo tan poca velocidad de disparo, tío. Por ejemplo, este. Aparte de que tiene más vida de lo normal, spawnear es mirros. O sea, más bichos que matar, ¿sabes? Ay, tío, ya, 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 ya. Bueno, ya. Estos son facilitos de acabar. Uh, ¿qué tenemos por acá? Ok, ok, ok. Ahí voy a hacer algo muy interesante, ¿eh? Muy interesante, así es. Este campeón me gusta porque le quitan vida, ¿eh? O sea, en lugar de aumentarle, le quitan. Y aparte le dan la probabilidad de que te dejo una llave. O sea que por ese lado, bastante bien. Sale positivo el que sea campeón, ¿sabes? Sin embargo, si te pega, te quita el corazón entero. Pero bueno, que son muy facilitos generalmente, ¿eh? Porque se mueren súper rápido. Cero coma. Voy a hacer esto. No, soy tonto. Soy tonto, tío. Soy tonto, tío. Soy tonto. No quería hacer eso, tío. Me caches en la mar. Me caches en la mar, me caches en la mar, tío. Hice justamente lo que no quería hacer. Que soy tonto, tío. O sea, yo ya en serio ya me oxidé mucho en este juego. Mira, voy a hacer rápidamente algo, tío. Que, o sea, básicamente no me va a servir de nada. Casi de nada, pues. Pero vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué no? No voy a... Uh, gracias. Bravo. Wow. Oye, pues muy bien. Y ahora lo hacemos esto. Y nos libramos de habernos pinchado, ¿veis? Estrategia, chaval. Y así ya. Venimos por acá. Y ya que se recargue mi dado. Duplicaré la cartita que me duplica las hojas. Sí, sí, sí. Mira, de momento ya hemos encontrado esto. Creo que era lo que yo estaba buscando. No, 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 no. Esto no me gusta. ¿Qué hacía eso, tío? Creo que quitaba un poquito de vida. Un muy poco de vida. Cambio de moneda, ¿eh? En toda la sala. Lo cual no me supone algo muy especial. Pero bueno. Hay buenos ítems, ¿eh? Hay buenos ítems. Pero... Me he convertido en Bookworm. Sin embargo... Me está gustando mucho este dado, ¿eh? Me está gustando mucho. Así que lo seguiré conservando. El libro de este negro, la... Satering by Wolf. Es muy buena, ¿eh? O sea, es muy buena, la verdad. Pero... Pero... Como os digo, ya me... Sí me gustó este... Este... Este item que tengo ahorita. Y pues me gustaría probarlo más tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Aquí que había, tío? Ah, claro. No tengo dinero, tío. Cache. No, no. El restock es muy bueno. Se puede romper la partida gracias a... A ello. Pero... Como no tengo suficiente dinero, pues... De momento queda esperar. Mira, tío. Ay, soy tonto, tío. Tontaco, tontaco, ¿eh? Que ya me gasté las bombas ahí sabiendo que las pude haber publicado un mogollón de veces, tío. Pero bueno, ya no pasó nada, no pasó nada. Mira, tío. Lo que importa es que hay salud, ¿sabes? Literalmente, porque ahorita tenemos toda la vida, tío. Toda la vida y más vida. Por ahí regada, ¿veis? Una salita más y se recarga mi... Item. Mira, voy a ocupar la caquita hasta de bombi, tío. Porque la verdad es que sí quita la movilidad. Y... Y va sacando mosquitas. De vez en cuando. Eh... Pues en sentido, tío, nada. Aquí, este tío. Es que, en serio. ¿Cómo me cabrea, tío? Que... Que... Llevo... Desde el inicio con esta velocidad de disparo y con este daño, tío. O sea, tal vez el... Para el primer piso estaba decente, tío. Decente. O sea, ni siquiera estaba chetado. O sea, solo decente. Pero el que ya me duró toda la partida, tío. Esto sí ya está mal. Y ahora sí voy a hacer esto, tío. Gracias. ¿Podría explotar más? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. Uh, esta sala me gusta, eh. Porque yo vengo aquí y pasa esto. Y yo vengo aquí y pasa esto otro. Ok. No explotaron todas, pero venga. Que las dejó muy debilitadas, básicamente. Vale, a las moscas estas. Estas son moscas, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen que ser moscas. Y ya solo mueren en golpeos. Bastante rico, la verdad. Bastante rico. Voy a venir por acá. Para terminar de cargar mi ítem activo que te gustó mucho lo que hacen. Pero claro, nos encontramos con estas arañas en las que estas arañas de ahí atrás spawnean muchos smirros. Bueno, spawnean smirros que pueden spawnear más smirros. O sea, básicamente son un nido de bichos y todas estas moscas, tío. Literalmente. Literalmente. Ya estáis viendo que pusieron muchos nidos y ya están saliendo smirros de ellos. Pero bueno, hay que acabar con ellos lo más pronto posible. Oye, sí que tengo las balas panda. Ya se me había olvidado. Esto quita mucha vida, ¿eh? La bolita esta rosita que tengo aquí al lado de mí. Pero claro, si te acercas mucho te la puedes pegar tú también, ¿sabes? Así que no siempre... Quita mucha vida, ¿eh? Eso sí. Pero... Pero hay que saber muy bien cómo usarla. Toma, chaval. Tú igual ya, tú vas por saco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto otro? Me voy a llevar esto en todo. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llamaba? Quita bastante vida, ¿eh? O sea... Que solo es un... Mira, mira, mira cuánto quita. Creo que aparte fue el... Lo que... No, tío, no. Ahí fue aparte lo que quita el coso este. Mira lo que os decía. Oye, evidente cuánto puedes pillar este tío. Porque no me gusta tener mucha vida roja. Y pues eso, pues eso. Mira, vamos a venir por acá. Vamos a ver esto y luego esto. Y a la vez ya tenemos un mogollón de bombas. Y eso mismo lo voy a estar haciendo, pero con las llaves, ¿sabes? En el siguiente piso, evidentemente. Bueno, sigamos con nuestro camino. No nos han dado aumento de... De velocidad de disparo. Esto sí, gracias. Este sí, también gracias. Bueno, nos puede dejar ítems muy poderosos estos, ¿eh? Estos niños nos pueden dejar ítems que nos pueden cambiar toda la partida, tío. Literalmente. Que sí, que sí, te quitan vida, pero... Que generalmente vale la pena, ¿eh? Voy a esperar el conejito de la roja. Lo que da la azulita no es muy fácil que es mojita y de la oscura mucho menos, pero... Pero bueno, ya. No. Tío, no. Este ítem que cogí del boss, el anterior, aumenta el daño, sí. Pero solo de un ojo, tío. O sea, solo de unas lágrimas, ¿no? De todas, ¿sabes? Lo cual sí es un poco cabrito, pero bueno, ya. Supongo que al final de cuentas es un poco más de daño. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto, tío, porque me han... Me han tocado la moral, tío. Me han tocado la moral, tío, ahí. Toma, chaval. Toma, chaval. Madre mía, qué buena... Qué buen gol que se han llevado ahí, tío. Toma, 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 toma. Y lo que les decía, tío, es que la partida han sido súper largas, tío. Muy, muy largas. He visto series, tío, que llevan capítulos de cientos y cientos de capítulos de esto. Y, por ejemplo, cada capítulo es una gran diferente. Oye, oye, ya, tío. ¿Qué te pasa, amor, de ya? Que como están poniendo puntos, mi error, tío. Me llevo 40 horas. Y se me olvida que tengo las bombas. Pero ya. No, gracias. Gracias, gracias. Podría hacerlo, pero no de momento. Ok. 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 Ok, ok, ok. Mira, me han dado bombas infinitas para este piso, tío. Bastante rico, la verdad. Y ahí me han dado vida roja, que era algo de lo que buscaba. Así que estuvo bien, estuvo bien, la verdad. O sea, pude haber negociado muchas cosas. Que me hubiesen dado muchísimas más bombas. Pero yo creo que se salió bastante bien la jugada, eh. Mira, voy a seguir aquí suicidándome tantito. A ver si me deja algo rico, rico este niño. ¿Qué tenemos por acá? Oh, sí, sí, sí. Justo lo que pensaba. Sí, sí, aprovecha, aprovecha. En este estado no nos quitan vida, ¿ves? O sea, que le di un montonaco de vida. Sin que me quitaran nada. Y... Creo que me hace más chiquito, ¿no? Sí, y nervioso, aparte. ¿Qué era esto, tío? ¿Qué acepto? Mmm, está bien, está bien. Es un escudito. Y, pero bueno, no era lo que me esperaba. Pero estoy satisfecho. Ustedes pillen, tíos. Pilla, pilla, pilla. Como tenemos bombas infinitas en este piso, puedo estarlas usando. No, frecuentemente. Es más, voy a usarla en todo lo que vea, básicamente. Ay, pero se me olvida que... Que saca unas chiquititas también. Voy a tirar esto rápidamente aquí. Voy a pillar esto. Y esto por acá. Y voy a empezar a duplicar mis llaves. A tomar por saco, chavales. Tú también. Que es más rápido hacer así, ¿sabes? Con mis estadísticas actuales. Sí, ya. Vamos a pillarlo de una vez. No creo que nos encontramos algo que revolve. Y tengo, ¿sabes? Así que... Eso lo que nos ha dado, básicamente, es... El máximo de llaves que puedes tener. Así que ya no tiene sentido que lleve esta carta, ¿sabes? Pero bueno, ya. Ya, no me lo esperaba, la verdad. Es muy raro que te salga ese formato de sala, ¿eh? Pero está dubai, está dubai. ¿Qué tema por acá? Ok. Ahí, pude haber duplicado ahí. Sí, sí, sí. Mueren, chavales. Mueren, mueren, mueren. Ahí pilles, chaval. Ahí pilles. Ahí pilles. Esto no nos beneficia, evidentemente. Tú pilla, tú pilla, 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 pilla. Pilla, pilla, pilla. Que no le di ningún proyectil ahí. Eso... Ok, ok. Va a ser que vayan con más fuerza los proyectiles. O sea, más veloz, pues. Pero no con más... Que quiten la vida, pues. De ahí nos ha quitado un poco de vida. Y no nos ha dado mucha cosa. Oye, aquí van por el camino incorrecto. Mira, yo creo que va a ser por allá. No creo que encontramos nada. Bueno, no vamos a encontrar nada ya. ¿De acuerdo? Así que sigamos por acá. Esto, sin embargo, es lo que yo quiero. Gracias. Que aquí ya voy a poder empezar a duplicar la vida. Pilla, pilla. Pilla, pilla, pilla. Pilla. Creo que no todos han pillado, pero... Sí nos hemos cargado uno que otro, eh. Toma. Falta uno más, ¿verdad? ¿Cuánto dinerito tengo? ¿Diez pesos? Vamos a ver por acá. No. No me da nada interesante. No. Nada interesante. Ustedes tomen. Ahí pilles, ahí pilles, ahí pilles, ahí pilles. Que me quitaron mucha vida ahí los cabritos. Ah, cabrito que esquivaste mi bomba y desgraciado. No pasa nada, no pasa nada. Voy a usar esto. Esta carta es buena, me gusta. Sí, ¿por qué no? Voy a usarla. Oye, ¿qué tenía ahí atrás? Ah, sí, la vida. Vamos a verlo, sí. Muy rico ahí tener nuestro banco de vidas. Este llora bien chistoso de que está chiquito, tío. No. Ustedes pillen, pillen, pillen. Ahí pillen, ahí pillen. Buena. Buena, que casi me suicido ahí, tío. Y adiós. Gracias por esto que hay aquí. Ok. Ok, 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 ok. No lo voy a despedar, gracias, pero no. Tampoco, supongo. Rápido, 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 rápido. Ok, por ahí. Sí, 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 ahí hay algo muy interesante, eh. Que voy a pillar, sí, voy a pillar. ¿Tú muérete? Igual. Toma, chaval. No. Uf, que casi me la como ahí, la minibomba, eh. Pero venga, voy a coger esto de acá, tío. Gracias. Mira. Ya tengo aquí mucha vida, ya. Mejor nos ahorramos esos tres pavitos de ahí. ¿Y esto qué es? Ok. Pues nada. Ay, tío, ¿por qué, tío? ¿Por qué? Este bus es difícil, tío. Ya os lo... Ah, pero que tengo bombas. Sí, es cierto. Uh, las bombitas te van a reventar, chaval. Literalmente. Toma. Toma. Venga ya. O sea, ¿cómo es que estás tan gordo y que eres tan ágil aún así, tío? ¿Por qué me chupas? Me chupó, eh. Me chupó. Toma. Ahí, fíjese. Ya, tío, ya. Es en serio. Gupi Airen. Gupi Airen. Gupi Airen. Obviamente, sí. Gracias. Y toma. Te doy un corazón a cambio de tres. Y aquí queda un rato. Ok, no sé qué hace eso. Uh, muy bien con esto que tengo aquí actualmente. Pues me quedaré así. Así que nada. Sigamos al siguiente piso. Oye, vamos. Extremadamente lento, tío. Vamos extremadamente lento. Y todo es porque no nos han dado ningún aumento de velocidad de disparo, tío. En serio que me estoy cabreando, pero mucho, eh. Mucho, mucho estoy ahora. Ah, se me olvida que ya no tenemos bombas aquí infinitas. Pero como tenemos muchas, voy a seguir ocupándolas. Sí, 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 sí. A ver, aquí, júntense, por favor, bichitos. Júntense para que ponga una bomba. Bueno, es que las mosquitas nos hacen... Nos echan un cable muy grande, chavales. Vamos por acá, tío. Toma, 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 toma. Ok. Pilla, 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 pilla. Pilla, 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 chavales. Toma, toma, toma. Muy bien, muy bien. Protiflaje, gracias. Nos dan un escudito más, por así decir. Una barrera. Esto tiene mucha vida, eh. O sea, ahí. Pero bueno, ya. Es que, o sea, no voy a mostrar. mal en cuanto a daño o sea sí pero no tanto sabes pero lo que vamos super mal es en la velocidad o sea vamos más de 10 de velocidad de disparo solo con tener pies de velocidad de disparo ya se siente super lento pero ahorita tenemos 18 o sea ya estamos mal demasiado mal y hoy es súper raro que es que salga una trampilla con las escaleras cuando se revienta una una piedra tío y en este caso ha sucedido espero que nos toquen cosas muy buenas un mercado negro que se puede no lo que no nos ha tocado nada nada bueno tío es en serio ok tío me estoy cabreando tío mira partida necesitamos necesitamos urgentemente que nos den un aumento de disparo por favor vamos super mal o un aumento de daño explosivo o sea masivo tío algo que cambie nuestra partida porque vamos pero mal vamos mal tío vamos mal que te desde el inicio te encuentras cosas súper chetadas y también hay partidas en las que en las que simplemente no encuentras nada sabes yo le estoy haciendo unas partidas tío y pues está feo pero bueno ya algún día nos encontraremos con alguna partida en la que desde el inicio nos den cosas súper chetadas aquí de momento oye yo tengo una pregunta ok 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 no era lo que yo esperaba no era lo que yo esperaba no nada bueno nada bueno cámbiale ahí ya fue todo es en serio tío me caches en toda la nada ya píralo píralo ya que no nos han dado nada bueno tío yo quiero algo rico tío algo es en serio tío mira tío me ofende muchísimo pero lo aceptaré ya eso lo que hace es que no me acuerdo si cada 13 golpes o algo así bueno cada cierta cantidad de golpes te dan un agudito más sabes un compañerito más toma chaval toma chaval yo lo que quiero es daño tío yo quiero velocidad de disparo tío para asesinar a la punta tío bien presión bien ostras chaval que no no lo había visto ese capullo en este sí sí lo prefiero y sabes que vamos ya leo o éste nos van a que como cogí el conciano balcos o este tío carna creo que sí va a cambiar toda la última y pues no sabe de lo que nos puede aparecer sabes tío si me saliera Princeton o sea el rayo este que están echando estos tíos ya con eso ya iría súper chetado eh aunque claro como tengo la velocidad de dispara tan lenta si me costaría mucho disparar si es cierto se me estaba olvidando eso pero bueno ya dale tío dale tío dale tío ya no me da nada bueno tío nada nada bueno tío nada bueno tío o sea si me dan un ente más de guppi tío me convierto un guppi y guppi saca moscas con cada disparo que da o sea y eso si ya estaría mucho chetado pero ni siquiera eso tío mira por lo menos tenemos buena agilidad buena agilidad en cuanto a a desplazar desplazarnos en por las salas a veces así que en cuanto a eso pues si vamos a avanzar relativamente rápido en ese aspecto sabes toma 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 gracias los hay yo pensé que era un cofre esto pero bueno ya no pasa nada sigamos con lo sabes que no voy a hacer esta sala porque va a ser muy tardada con estadísticas actuales así que vendremos por este lado vale ok aquí pongo una bombita y acabamos con casi todos con todos en realidad que más que más que hay por acá podemos sacar dinero y todo ahí de aquí también voy a poner una bomba y aquí también es que en serio yo estoy usando muchas bombas lo bueno es que si tengo muchas pero generalmente casi no se puede hacer esto tío pero bueno no importa no por acá podría ser mi mina de como se llama si por qué no por qué no la verdad es que por qué no lo voy a hacer mi mina de corazón tío ya estos bichos me cabrean mucho tío porque solo les puedes dar ahí en su calva esa tío o sea de frente no y claro siempre van a tratar tratar de dar de darte el frente de ellos sabes y pues son cabritos porque a veces te la dían mucho ahorita como es una habitación bastante larga y como yo tengo bastante facilidades de desplazamiento pues fue algo sencillo algo relativamente sencillo sin embargo si suele ser algo algo pesado el hacer eso ahí podríamos hacer algo interesante pero nos tomaría tiempo y de momento no quiero perder más tiempo porque ya está siendo súper larga la partida tío también podría pasar que ahorita de repente nuestra partida cambie de un momento a otro de un segundo a otro y que nos pongamos súper chetados y ya con eso acabamos súper rápido la partida pero de momento pues vamos mal vamos mal que crees que os diga tío a tomar por saco tío que no voy a hacer eso tío no voy a hacer es una mujer sosa no me voy a llevar ese libro porque me da corazones azules tío pero si lo usas te va apareciendo los jinetes tío y los ginetes no no está tan guay vamos a ver qué hay aquí tío en serio tío en serio mira voy a pillar esto para que hagas sinergia con mis bombas tío solamente por eso y aparte para que me de bombas sabes y ya y ya chaval ya vamos a ver qué hay ahí aprovechando que no yo creo que va a ser lo mismo no no evidentemente no nos va a dar el mismo trinkex pero yo creo que para otro trinkex sabes tío ya en serio tío 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 necesito velocidad de disparo ya tío para que parezca aquí ametralladora y acabe con todos en 0, tío tío oye no si cambio su contenido en el plazo que me van a dar un trinkex también pero bueno es interesante saberlo si y aquí basta con empujar estas tacas ahí a los pinchos y ya se mueren todos ves está facilito en cuanto a eso aquí lo mismo empujamos 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 dejamos que se vayan ahí ellas solas y ya esta sala está bastante rica o sea hay que hacer estrategia y es lo que venía diciendo tío que este juego es mucha estrategia voy a matar a este capullo porque va a hacer eso de que golpea a todos y ala ya quedó no mira voy a coger esto sí porque no en serio tío menuda pereza que me da hacer esta sala oye se me olvidaba que tengo el valor fanta tío tío voy a ser los bella eh voy a ser los bella voy a ser los bella voy a ser los bella ahí pilles chaval ahí pilles chaval pues cuánta vida es que tío lo que te digo no tengo nada de daño tío o sea le di cuantos guamazos ahí y no se muere o sea sigue sin morir tío ya tío ya es en serio tío es en serio toma 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 esta ram no es que sea precisamente difícil lo que pasa es que es súper tardada o sea mira ya cuantos golpes le estoy dando hasta se pareciera que se están regenerando porque le estoy dando y dando y dando y dando o sea esto no les doy con las cual los bandas porque explotan sabes y al explotar pues pues me harían daño aparte de que disparan súper rápido sabes ya tío ya en serio ya tío pues cuánta vida tiene tío venga ya que ya está este medio tío tú muérete también y ya todos oye este piso está súper largo tío yo creo que pareciera que tomen chaval quien falta quien falta quien falta no veo nada ahí está verdad lo que ya y me voy a doyó un tantito es el 2 si mira voy a hacer esto directamente ya me hubieran lo que vale más tío si 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 estos es el tomatoma tomatoma hay que ver contra la patada ésta y me voy a pegar porque con el balón van dan la vez que quita mucha vida en lo que claro si hay que saber usarlo porque si está un poco Toma chaval Ahí, ahí Es que habéis visto cuánta vida le he quitado A alguien de la cabrita Mira, 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 mira Cómo revienta lava a los bandas Aquí va a pillar Vamos a ir hacia arriba Porque nos vamos súper chetados Y generalmente ir hacia abajo Se implica Más dificultad, sabes Y pues ahorita no estamos mucho para eso A ver, esperadme un momento Me acomodo porque Ya estará en la misma posición todo el tiempo La verdad es que sí te agota un poco Me acomodo esto ya Ok, sigamos con nuestro camino Ok Toma, toma, toma Voy a hacer más uso de esta Lo malo es que a partir de aquí Ya hacia los otros pisos Cualquier golpe que nos den Cualquier roce que nos den Nos va a quitar un corazón entero, sabes Oye, tú, ¿qué pasa, tío? Que me caches en la mano A tomar por saco, tío Tengo tan poco daño Y tan poca velocidad de disparo Que ese cabrito se estaba regenerando Súper rápido, tío Toma, chaval Ahí nos hemos divertido bastante Toma, chaval Ahí pillen todos Pillen todos Pillen todos Toma Toma Tú también pilla Tío que creías que no te había visto Pues sí Evidentemente ¿Qué hay por acá? Interesante Interesante Voy a tratar de matar este caracol Bueno, no sé qué sea Bueno, yo digo caracol Porque o sea, se esconde ahí En su caparazón Sabe, bueno Quién sabe qué sea Pero quién sabe qué sea Ahí la verdad Paso Paso, paso Va a hacer perder mucho tiempo ahí Y pues no es el camino ¿Sabes? Este está facilita la verdad Sí Estos a veces se desencadenan Y ya son un poco chungos Pero aún así No es nada difícil ¿Sabes? Ok Y lo bueno es que Seguimos conservando Una muy buena cantidad De Bombas, tío Que ahí me he quedado Pío porque O sea, me he quedado pensando En qué iba a pasar Oye, se ven súper feos Estos tíos Cómo se van despedazando No me había dado cuenta De eso O sea, sí se sabía Que dejaban partes Pero nunca había visto Que eran partes de ellos Oye Está, está 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 interesante Está interesante Toma Ah, toma Por saco A tu casa, chaval ¿Sabes algo? Voy a ir pasando De la sala Oye, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está Ahí está ¿Ves? Voy a ir pasando Las salas Porque siento Que es mucha Pérdida de tiempo Y que no vale la pena Toma Toma He dicho Toma Lo que me he deshecho De todo sin querer Yo creo que me cunde esto ¿Eh? Me cunde Me cunde La verdad es que sí Tío La verdad es que sí Y estas salas Que he completado Sirven como Checkpoint ¿Sabes? ¿Es en serio, tío? No, pues no Olvídalo No sirve de nada Porque No ha sido ahí Oye, esto es tan fácil En realidad O sea Lo que pasaba con eso Es que tenía mucha vida Pero pues ¿Sabes? Como era solo una Y no saques mirros Ah, no, creo que sí saques mirros Pero bueno Muy pocos Pero aún así Ya lo hemos hecho ¿Sabes? Mira Y así ya con esto Ya hemos llegado aquí A la sala Del boss No está nada mal Chaval Nada mal Toma, toma, toma Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Muy bien Aquí va a haber algo ¿Eh? Y si no está ahí Es aquí Es en serio, tío Ya, mira Toma Por saco, tío Que me he cabreado, tío Tú ya Ahora sí Ya dame cosas ricas Tío Toma, chaval Esto Creo que era Vamos ¿Talos? Mira cómo Esta partida Se está tratando De bombas, tío Se está tratando De bombas Ya apenas entendí Mira Oh, al fin Aumento del disparo Y muchísimo, tío Uff Uff Ya, me siento muchísimo Mejor ahora, eh ¿Cuánta falta Nos hace falta ahí? Y encima Bueno, o sea Lo mejor Es que nos redujo mucho, eh O sea Ahora disparamos Más del doble De rápido, tío Se agradece, tío Se agradece Mucho Ok Mira, voy a hacer esto Rápidamente Voy a pillar esto Y voy a duplicar Este otro Aquí Creo que puede salir Cosas interesantes, ¿no? Lo que os digo Que ahora Mis bombas Son las que hicieron Sinergia, tío Me estoy encontrando Básicamente Todos los modificadores De bombas Y están haciendo Una sinergia Bastante rica, eh Sin embargo Aquí lo malo Es que Me estoy quedando Sin bombas, ¿sabes? Y no tengo una forma Así muy clara De generar Bombas a montones Así que en algún punto Probablemente Me voy a quedar Sin bombas, tío Pero bueno No pasa nada Que mientras se puedan usar Las vamos a usar A tomar por saco A tomar por saco Esas bombas Las cacas Las bombas cacas Cuando explotan Aparte de que crean Ese ambiente De que ¿Cómo se dice? No Uff Ese ambiente que Que stunean Y también También quitan vidas ¿Sabes? Oye Me hace falta El piromaniac Tío Lo que hace el piromaniac Es que Te vuelven a matar Las bombas A las explosiones Después Mira a ver Oye Hace súper buena Sinergia esta ¿Eh? Porque claro Las bombitas chiquitas También Causan daño A todos Y causan el mismo daño Que una grande Tío O sea que Por este lado Está bastante Recolaborado Y vamos a Pillarle aquí Estos tíos Chaval Toma 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 Y nada Tío Nada Tío Nada Que te puedo A tomar por saco Tío Toma Mira Es lo que les dije Ya con ese simple Aumento De 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 Aumento Del T-Rate Nuestra partida Básicamente Ha cambiado Muchísimo ¿Sabes? Porque Oh mira Si puede ser eso Porque ¿Qué te estaba diciendo? Porque me aumentó Básicamente Al doble La El T-Rate Tío O sea Ahora si es Muchísimo Más fácil Seguir avanzando ¿Sabes? Oye Yo quería usar Un Ah Claro 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 Uh Gracias Yo sabía que quería Encontrarme una carta De estas tío Y por eso No he hecho No me he metido Una de esas Hace el principio Tío Mira Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Oye Esto de que tengo Las 99 Ya ves Está muy rico Pero me hubiese gustado Que fuese 99 No veo bombas Tío Y ahora Hacemos esto Y ala Como si nada Chavala Como si nada Sigamos con nuestro camino Hoy nos estamos quedando Con poca vida Eh Eh Nos hemos encontrado La veladora Esta la negra Tío Que Nos va a eliminar Todas las maldiciones Ya hasta el final De la partida Y eso está rico Eh La verdad es que está rico Se agradece Toma chavala Toma No tío Porque te me atraviesas Tío Venga ya Esto que era Tío No me acuerdo Me canchas De la partida Que no era por acá Tío No era por acá Y me gustaría Poder duplicar Mi Mi vida Pues Toma 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 Chavala Es que Lo que te digo Te va a ser Súper buena Sinergia Eh Voy a buscar Rápidamente A ver si hay alguna Piedra con tesoro Por aquí No tiene pinta Eh No Ah ¿Ustedes han visto alguna? Yo no he visto una Bueno Pues fue una Así Un vistazo Súper rápido ¿No? Pero Pero lo poquito Que vi Bueno Lo poquito Mucho que vi No No encontré Gran cosa La verdad Bueno No encontré Nada Yo creo que ahorita Si estamos yendo Por el camino Correcto Si 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 Tiene toda la pinta Toma Chavala Es que en serio Me encanta La sinergia Que hemos creado Con la Tuna Mástil O sea Vamos Todavía vamos Mal Sabes Si Nos ha mejorado Mucho La partida Del item Este Que nos dio Que nos dio Un mogollón De tirraid Pero Aún así Vamos mal Tío O sea Para estos Para estos niveles Para este Para estos pisos Que ya son De los últimos Si vamos mal Sabes Sin embargo Estas bombas Por la sinergia Por la sinergia Que han ido Aportando Nos han Nos han mejorado Mucho Nuestra Nuestra Partida Aquí lo mismo Voy a Asomar rápidamente A ver si Encontra Alguna pedra Con tesoro Tío Que nos hace Volta vida Y no No lo hemos Encontrado Lo que si Es que voy a Hacer esto Tío Voy a dejar Esto para acá Espero que Este cartucho Tío Se nos active Ya estando Ahí en el Vos Este cartucho Lo que hace O este trinque También Lo que hace Es que nos da Inmortalidad Tío Brevemente Como por Tres segundos Tres Cuatro segundos Y pues Como somos Inmortales Pues podremos Pegarnos algo Sabes Y ya con eso Quitan un mogulón De vida Con la Guadalos Bandas Tío Me gusta un poquito Más el cubo De carne Tío Porque como Es cuadrado Tiene O sea Abarca más zonas Sabes Pero pues Según yo Quitan lo mismo Sabes De vida O sea Son Muy buenos Los dos Pero bueno Ya Al lío Tío Al lío Tío Al lío Tío Toma 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 Si tío Se nota Muchísima diferencia Ya con este Tío O sea Es que nos lo han Duplicado Tío Nos lo han Duplicado O sea Se siente Ya como si Fuéramos Una ametralladora Tío Sin embargo Aún nos vamos Muy mal De Tío Y pilla Tío En si Las bombas Tío Las bombas Las bombas Tío Son la caña Son la caña Son la caña Si Si os habéis dado cuenta Tío Hemos recogido Super pocos Items A lo largo De toda la partida Básicamente Hemos llegado Al final De todo Tío Al final Digo Porque Ya no nos vamos A encontrar Con más Items O En plan Que nos lo den Gracias a Salas de tesoros O a los bosses Porque aquí Ya no hay salas De tesoros Tío O sea Desde el útero Tío Ya no hay salas Del tesoro Y pues los bosses Ya tampoco Dejan nada ¿Sabes? Así que ya No creo que Encontremos Nada más Aquí sin embargo Yo creo que Si voy a encontrar Algo rico Mira Con que me salga Un corazón Tío Un corazón Y ya Si tío Ya con eso Ya Vengo por aquí Y hago esto ¿Veis? Y aquí ya me hice Me ir a creer vida Tío Tú pilla Chaval Pilla Chaval Oye Este Este ítem Activo Haría buena Sinergia Con Una de las Pilas Tío No Ajá Con la pila De carro Tío Para que sacase Me dieran Me dicen De ítem ¿Sabes? Mmm Interesante Opción Interesante Interesante Sí Sin embargo Voy a acabar Primero con este Bicho Adiós Daddy Longless Gracias Y voy a ir por acá Luego por acá Luego aquí Mmm Ok 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 Es interesante Sí 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 Salió bastante Mejor de lo que me esperaba Yo ahora hago esto Oh Que nos han Nos han enviado Muy lejos No Tío Me he dado cuenta Ya hasta el final Es que se me olvida Que tengo las chiquititas Tío Pero bueno Aún así nos ayudó Muchísimo Tío Y claro Evidentemente Ahorita ya no puedo usar Mi Mi dado Tío Porque pues Nos enviaron Bastante lejos Me temo ¿Sabes? Yo creo que me voy a empezar A guardar Las bombas Tío Porque Como ya nos vamos a enfrentar O bueno Ya Sí Básicamente ya nos vamos a enfrentar Las bombas Más difíciles Pues sí quisiera Quisiera Aquí ahorrarme Pues nuestra Mayor fuente de poder Que ahorita A ver No son las bombas A ver Es que tío Estos fantasmas La pues sí tienen mucha vida Tío Tío Ahorita con este daño Que tenemos Y esta velocidad de disparo Que si bien Aumentó muchísimo Con respecto a la del inicio Es que Como estamos ya Los últimos pisos Tío Pues se vuelve Súper Súper caca ¿Sabes? O sea Estás No, no No mola Tío No mola esto Oye Interesante Interesante Mira voy a hacer esto Voy a hacer esto Tío Voy a pillar todo esto Y ya está A nuestra casa Yo siento que Es que por cualquiera De los dos caminos Puede estar el boss Tío Que en este caso Nos vamos a enfrentar A Isaac Es que ya Esto ya no Es poca cosa Ok Era del otro lado Voy a ver si esto Acaba con muchos de estos Sí, sí, sí Mira a ver Es que las bombas Tío Están súper chetadas Y eso que aún nos faltan Bastantes Efectos de bomba Que ver Estos fantasmitas Son algo problemáticos Porque se mueven bien raro Pero ya No, no No han sido la gran cosa Uff Uff Ok Me gustaría que sus bombas Tomaran mis efectos Las mías Pero bueno Sí, estaría súper chetado En estos pisos Sí, estaría muy chetado A ellos no les afecta Las bombas Pero Así que voy a tener Que depender puramente De De nuestras lágrimas Y de nuestras amigas mosquitas Que las moscas Quitan mucha vida Sí, sí, sí Ok Oh Oh Esto podría significar Oh Esto también podría significar Ah, pero es cierto Es cierto Se me olvida Que tengo las minibombas Tío Y eso sí Ya está mal Creo Eso sí Ya está mal Tío Iba a ser algo Tío Pero no Iba a cundir Tío Porque Bueno Sigamos Acá Sin embargo Esto sí Ya cunde Tío Esto no me sirve De nada ¿Verdad? No Porque siempre Va a ser lo mismo Ok Ok Entonces voy a Pasar mi granja De corazones Para acá Gracias Así Ya estamos más cerca Ah, mira Y aquí ya está el boss Vamos a hacer esto Claro que sí Ya pensé que nos iba a dar algo más rico Pero bueno ya No importa No importa tío Que ya estamos aquí al final de todo chaval No sé qué hace eso Así que me voy a ir directamente A por el boss Tú chaval Pilla ahí Pilla Niño calvo Niño calvo Todo deprimido tío Pilla 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 A tomar por saco Toma chaval Uff Y luego cuando Las bombas estas Dejan la Tienen el efecto De las lágrimas Estas chetas Las rojas Tío Uff Ahí quita todavía Muchísimo más vida Toma 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 Y Pómetelo a todo ahí chaval Toma Madre mía Que ahí Se ha quedado flipando El El Isaac El Isaac Madre mía Deca acabar por aquí Aquí a las esquinas Si os ponéis ahí No pasa nada No pasa nada Generalmente O sea Muy rara vez Si llega A colarse un rayaco Por ahí Pero que es muy raro Miran Nuestros escuditos Aquí de mosquitas Nos han hecho Nos han hecho Una barrera Aquí súper guay O sea Estuvimos expuestos A tantas Marlas Por parte del Isaac Pero ninguna Nos ha pegado Ya me vale O sea Directamente Me pongo Y no me da De tanta De tanta protección Que tenemos Por parte De nuestras mosquitas Que mira Aquí Nuestro camarada Eden Si era Eden Hasta está Todo 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 feliz Es que como ya Cambió mucho Su apariencia Pues Ya ni se reconoce Quien es Sabes Iba a decir Lazarus Pero no O sea No No Wow O sea Me estás queriendo Decir Que se nos Ha abierto La puerta ¿Cómo se llamaba? Al Devoid Con estas condiciones Actuales O sea ¿Tú te imaginas Ir ahí? Es un suicidio Tío Es literalmente Un suicidio Vamos a venir Por este lado Para acabar Ya con esto Tío ¿Sabes qué? Puedo hacer algo Tío Sí Puedo hacer algo Tío Y lo voy a hacer Voy a estar duplicando Hay cofres Como un loco Tío Bueno No tanto Porque si no ¿Qué sentido? No O sea Porque Tengo que Hacer uso De los ítems Mira Voy a hacerlo Solo dos veces Y que salga Lo que tenga que salir ¿Sabes? O sea Por llaves Tengo llaves Infinitas Tío Básicamente Para todo el piso Tío Pero vamos a hacerlo Aparte Que aquí nos han dado Una pila Tío Esto está Super guay ¿Qué es esto? Lo voy a hacer de una vez Tío Porque en serio Ya necesito Que me den Buenos Ítems Este no me acuerdo Qué hace Solo recuerdo Que estaba muy cheto Pero creo que era Bajo una condición Que no recuerdo Cuál era Esto ya lo tenemos No Básicamente No nos han Ayudado Me caches De la mano Tío Me caches De la mano Me caches De la mano Voy a echar una A tío Porque Porque sí Porque Sí Porque sí Porque soy súper débil En realidad Tío Depende mucho De estas bombas Ay Venga ya Tío Venga ya Tío Que voy a terminar Muriendo Tío Y eso Evidentemente Es lo que No queremos Es que Estas voces Tío Cómo tiran Bombas O sea Bueno Sí Bombas Y proyectiles Tío Es el que Tira Tío Tío Es en serio A ver Ya en serio Ya Cuánta vida Quito No quito Nada de vida Chaval Esta corona Que me encontré Creo que me da Mucho poder Pero no me acuerdo Bajo qué circunstancia O sea Creo que me lo da Si me quedo Sin nada De vida Roja Por eso Mencionaba Que me gusta Más Quedarme Sin nada De vida Roja Y tener Pura vida Especial Sabes Porque hay Hay ítems Que solo Trabajan bajo Esas condiciones Sabes Pero bueno Ya Ya casi Acabamos Con este Dicho Que nos ha tomado Ahí 40 horas Tío Esta sala 40 horas Tío En serio Ya Y encima Va a aparecer Otro De estos Capullos Pero este Tiene muy poca Vida Por eso Pillo Súper rápido Tío Ya Ya tío Lo hemos logrado Tío Solo voy a acabar Con Blue Baby Tío Y ya está O sea No voy a ir A por Bueno Ahorita Mega Satán Tío No Evidentemente Nos han abierto Sus puertas Pero pues ya O sea Solo Bueno Si O sea Realmente Es el único Voz En el que puedo Oír Tío Ah Creíste Que me ibas A dar Mosquita Esa Cabrita Pues no Chaval Mira Este si la quiero Hasta me hubiese gustado Tener una granja De bombas Tío Para chitarme De bombas Tío Pero pues Ha aparecido Justamente Ese corazón Ahí Y pues Ya Como que iba a ser Más difícil Mira Una sola bomba Todo lo que hizo Tío Una sola bomba Voy a usar otra ¿Por qué no? Toma Toma Chaval Ya están Están Super chetadas Las bombas Tío En este caso Pues Que no me había tocado O sea Muy pocas partidas Me habían tocado Que Que me tocase Así una Super Sinergia Con las bombas Y eso que no es todo Tío No es todo Se puede llegar A tener algo mejor Todavía No era por aquí Me temo Así que seguiremos Por este otro lado Toma chaval Ahí pilles Ahí pilles Ahí pilles Chaval Oye El disquete Este No No se nos ha activado Ninguna vez ¿Verdad? No Literalmente Ninguna vez A ver Ahí pillen Todos ustedes Chavales Que ya Que ya me han Hortado Bastante Bastante Ahí Ahí Aprovecha Aprovecha Este Oh No se ha Donde Incubus Incubus No me acuerdo Si siempre te daba Incubus Primero O si Es muy aleatorio El bichito Que te da Pero esto Básicamente Nos ha duplicado Nuestras Nuestras Nuestros proyectiles ¿Sabes? Ahora tiramos el doble O sea que Por ese lado Bastante rico Lo malo es que Está ubicado En una posición Bastante mala O sea Bastante atrás Pero bueno Si Con algo de práctica Podemos Podemos entrar Bien a nuestro amiguito Respecto a nosotros Vamos a venir por acá Acá tío Ya casi acabamos Con esto De chaval Ya casi acabamos Con esto Madre mía Oye Se me ha olvidado Preparar una intro Y un ending Para esta serie Tío O sea que este capítulo Si este capítulo Lo más probable Es que va a ser Sin intro Y sin ending Pero bueno ya No sé Es que apenas No sé Apenas me acordé De eso tío Ya tengo el banner Hecho tío Para los Para las miniaturas Que quedó Super guay Tío Espero que os guste mucho Pero se me ha olvidado Pero se me ha olvidado A ver voy a intentar esto Mira ve Me da Esto ya Da igual Pero se me olvidaron La intro Y Y el ending Tío Mira ya estamos Yendo totalmente Al revés Tío Me caches En toda la madera Lo bueno es que Se nos ha aparecido Ese ítem Y ahora conocemos La ubicación Del jefe tío Que en este caso Es triple interrogación O Blue Baby Oye 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 Apenas me di cuenta Tío De que no tengo Nada de vida Chaval En que momento Paso eso tío Mira Tengo que cuidar Muchísimo mi vida Tío Porque No tío No 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 por favor No 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 Voy a tener que Usar eso Porque estos bichos Son difíciles Tío Son difíciles Son difíciles O sea Uno Es difícil Tío Pero dos No quiero fallecer Ahora Y justamente Ahora se activa Mi Bueno o sea Si estuvo bien Porque Tengo alguna forma De tener mucha Vita Ok 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 No voy a decir nada Porque necesito Concentración máxima Concentración máxima Que literalmente Puedo fallecer aquí En serio Puedo fallecer aquí Hasta voy a tirar una bomba Tío Toma 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 Que uno se la comió Completita Completita Ay gracias Este bicho Es súper majo Tío Porque su Rasho Láser También le afecta A los otros Tío A mis enemigos Que en ese caso Serían sus compañeros Ay tío No me había dado cuenta De que había gastado Tanta vida Tío Tanta vida Tío Necesito Curarme tío En serio No tengo ninguna pila ¿Verdad no? Gracias 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 No quería abrir este Pero ya se abrió Me cachas en la madre Muchas gracias Por ese momento de daño Que fue bastante daño Que me han dado Muy rico la verdad Sin embargo Ahorita Más que daño O velocidad de disparo Mi prioridad Ahorita mismo Es encontrar Vida Velocidad De momento Aumentada No está mal No está mal Estos cabritos Se mueven Super Feo tío No 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 Mira mira Ves como se disparó Hasta por allá El desgraciado Oye que ya Nuestras Nuestras lágrimas Ya empiezan a ser Más útiles Yo creo que al final Me voy a tener que ir Con este tío Porque Porque voy muy mal Tío Voy muy mal Y luego me pone En esta sala Bueno chicos Ha sido Muy bonito Este primer episodio Con ustedes Pero me temo que Me tendré que ir Despediendo aquí Porque esta sala Está súper difícil Sin embargo Ya maté uno de ellos Ya si ya Con uno solo Ya está Uff Yo pensaba que iba a morir Ahí tío Yo pensaba que iba a morir Ahí Te lo prometo Ya no sé qué hacer tío No en serio Ya no sé qué hacer No 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 Aquí Muertísimo 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 Muerto 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 Bombas 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 tío Esa sala tío En serio Dificilísima tío Dificilísima Ahorita me la estoy jugando mucho Solo porque quiero encontrar algo de vida tío Algo de vida O sea un corazón más aunque sea tío Voy a hacer algo eh Voy a hacer algo tío Y me la voy a jugar tío Y Uff Mis mosquitas tío Mis mosquitas Ok No salió tío No salió No pasó nada ¿Esto funciona? No lo funciona Ok Voy a venir rápidamente aquí tío Y voy a ver No me sirve nada Bueno esto si me puede servir Voy a pillar esto ya por si las dudas Ya Tío en serio Es que me confié mucho Y andaba así tío De ahí para acá Y así Sin fijarme de mi vida tío Sabes que voy a hacer esto tío Voy a venir por acá Voy a duplicar estas bombas Que una sola bomba En serio es destructiva eh Y ala Al lío tío Al lío tío Al lío tío Toma chaval En serio que las bombas Si gano Va a ser por las bombas tío En serio Te lo prometo que si gano Va a ser por las bombas Va a ser por las bombas Va a ser por las bombas Porque Con mi pool actual Es casi imposible ganarle a este tío Si gano Es por las bombas tío Si gano es por las bombas Si gano es por las bombas tío Ahí a tomar por saco Ole Gigi tío Gua tío Y todavía se nos abre esta puerta Pero bueno ya Ha sido mucho por hoy Me temo que esta run Ha sido súper difícil tío O sea Al principio no tanto Simplemente era tardada ¿No? Pero ya al final Si se volvió algo bastante difícil Y porque Básicamente nos hemos quedado Con las estadísticas Del inicio Durante toda la partida Y nuestra salvación Ha sido literalmente Las bombas Ya que hemos encontrado Una sinergia Bastante rica Y pues nada Todo esto se ha logrado Solo con estos ítems Que han sido muy pocos Y que no nos han dado No son ítems Súper especiales Y yo creo que el único Así súper cheto Que bueno Más o menos cheto Es la jeringuita De este tío Y ya sabes Bueno y las bombas Que con sus efectos Acumulando Se han ido Se han vuelto Súper chetas Pero bueno nada Espero que os haya gustado Mucho este episodio Yo creo que esta serie Es que esta serie Da para muchísimos episodios Tío Pero no sé Con qué tanta frecuencia Lo suba Pero pues nada Espero que Os haya gustado mucho Y nada Nos estaremos viendo En el otro capítulo Ok Veamos aquí Nuestro ending Así es como termina La La rance Chaval Madre mía Aquí todo Un recuerdo Aquí macabro Chaval Madre mía The Binding of Isaac Afterward Plus En serio Juegazo tío Juegazo Ya en otra run Os iré contando La historia De todo este juego Vale Y ahora sí Que sí Hasta la otra La historia Hasta la historia Ya en otra Lo subió Hasta la historia Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí ¡Suscríbete al canal!